Bueno, pues hoy vamos a ver en nuestro nuevo video tutorial cómo hacer una secuencia de timelapse bajo Final Cut Pro 10 El workflow que lleva es muy sencillo simplemente lo que tenemos que hacer es importar todas nuestras imágenes que ya previamente damos por supuesto pues que o bien las hemos retocado con Lightroom o con cualquier otro sistema hemos convertido los rows en JPG hemos corregido el color hemos revelado lo que se dice la fotografía entonces simplemente lo que hacemos es una vez hecho todo eso importar los archivos en nuestro caso hemos creado una carpeta que se llama Timelapse 2 aquí es donde hemos metido todas nuestras fotos en JPG y atraídas de Lightroom aquí las puedes ver todas está claro que son 217 entonces lo que vamos a hacer es traernos esta carpeta a Final Cut Pro 10 seleccionamos la carpeta damos a Import y ya está empezando a importar las imágenes Final Cut un poquito aquí ya no nos empieza a mostrar aquí ya tenemos que son todas nuestras imágenes arriba a abajo las 217 fotos que hemos traído desde el Air una cosa que me ha parecido bastante interesante es que si seleccionamos las fotos evidentemente aquí en vídeo no nos va a decir nada todavía pues tenemos que no se le ha tocado nada pero aquí en la información de la foto nos va a decir los espacios de color aquí sería desde el espacio de color que lo hemos visto en el Slime Room y aparte Final Cut Pro 10 nos deja estos espacios de color pues un poco para que si queremos seguir jugando con las imágenes pues íbamos jugando bien igual bueno pues bastante curioso y bastante algo se podría hacer en algún efecto de autosproducción pues se podría tocar vale una vez traídas las imágenes a lo que es nuestro Event Library donde tenemos todas las la librería de eventos de Final Cut lo que tenemos que hacer es crear una secuencia una secuencia nueva o un proyecto nuevo como se llama en Final Cut Pro 10 vale yo siempre recomiendo que lo hagáis en un disco duro ajeno al disco duro del sistema vale con objeto de que el sistema el disco duro del sistema lo dejemos libre para que trabaje Final Cut Pro 10 tranquilamente y que todas las opciones de render y demás cosas ocultas que todavía no se han descubierto que hace Final Cut Pro 10 pues lo hagan el disco duro ese externo bien sea write interno del macro si tenemos un macro de sobremesa un fireware externo un portátil lo que sea vale pero siempre en un disco duro externo en este caso yo voy a seleccionar un disco duro que tengo en write que he llamado video vale pincho aquí al icono de más para crear una nueva secuencia o proyecto vale como lo llaman en Final Cut Pro 10 vamos a llamarlo time lapse no voy a tocar nada de aquí le vamos a dar ok y aquí ya tenemos creado lo que sería nuestra nuestra nueva línea de tiempo en este proyecto vale ahora lo que vamos a hacer es bajar todas las fotografías hasta aquí el tiempo bien vamos a seleccionar la primera fotografía y aquí hay dos maneras de 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 seleccionar otra vez todas las fotografías vale la primera de todas sería en edit select all vale y nos seleccionaría todas las fotos o bien con el atajo del icono de teclado comando A vale ya que estamos aquí le damos a select all y vemos que nos ha cogido todas las fotos previamente nosotros hemos importado sabemos que las coge todas porque hay un recuadro amarillo que es el que nos dice que está todo seleccionado una vez las tenemos todas seleccionadas simplemente con pulsar en la tecla E del teclado vale estamos diciendo que nos baje todo lo que tenemos seleccionado a nuestra línea de tiempo a nuestra línea de tiempo aquí no sale esta pantalla puesto que como son fotografías y no son vídeos vale por defecto Final Cut Pro 10 no sabe cómo se ha adquirido esta imagen en el formato que se ha adquirido bueno no nos viene mal nos viene incluso hasta muy bien puesto que aquí nosotros podemos cambiar lo que son todas las propiedades del vídeo que vamos a crear vale lo que serían las 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 settings del vídeo en este caso bueno pues vamos a cogerlo a dejarlo en 1080 con HD 1080 y vamos a ponerle a 25 frames por segundo que es lo que sería el sistema PAL vale para vídeo le damos en OK tras unos segunditos ya nos ha bajado todas las imágenes a la línea de tiempo es importante decir que por defecto Final Cut Pro 10 nos baja las imágenes con una duración de 10 segundos vale es decir si yo selecciono esta imagen me voy al inicio de la imagen veo que la línea de tiempo está en 35.20 y si me voy al final de la imagen veo que la línea de tiempo está en 35.30 vale se puede decir que se puede decir no esta imagen dura 10 segundos punto esto en Final Cut Pro 10 se puede modificar dentro de Final Cut Pro preferencias y en el icono editing vale aquí tenemos pues ahí podemos decir a cuánto cuánto queremos que nos baje cuál queremos que sea la duración de la imagen cuando la bajamos yo lo tengo puesto a un segundo pero me he dado cuenta que no funciona tengo que descubrir por qué no funciona siempre que lo bajaría en segundos pero bueno es lo que hay entonces no nos preocupamos vale aquí ya tenemos en nuestra línea de tiempo todas las imágenes vale todas las fotos que teníamos en el Event Delivery evidentemente vamos a hacer un poco más pequeña nuestra línea de tiempo con objeto de poder verlo no la imagen pero sí toda la línea de tiempo y simplemente lo que hacemos es pinchamos y arrastramos el ratón para seleccionar todas las imágenes vale ya tenemos todas las imágenes seleccionadas para poder trabajar con Final Cut Pro 10 aquí vemos que ya nos ha vuelto a habilitar el espacio de color lo cual según si lo asignemos nos cambiaría todo el espacio de color vale ahora lo que queremos hacer es cambiar la duración pues estos 10 segundos a un frame por segundo que es como queremos hacer nuestro video una vez seleccionado he puesto el amarillo botón derecho del ratón o en su defecto el atajo del teclado sería Control D pinchamos en Change Duration vemos que en el chivato de línea de tiempo se nos agita otra forma de ver la línea de tiempo y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar en el teclado la tecla 1 vale y muy importante una vez pulsada la tecla 1 pulsar la tecla dentro del teclado bien una vez pulsada la tecla dentro del teclado vemos que ha desaparecido evidentemente porque lo hemos hecho muy chiquitín volvemos aquí a modificarlo y aquí ya lo tendríamos a un frame por segundo es decir cada imagen que hemos bajado dura un frame en este caso pues tenemos 8 segundos 17 frames vale que sería a 25 frames por segundo lo que dan las las 217 imágenes podemos hacer un preview nos hemos dado cuenta que este preview no funciona muy bien veis que va a trompicones y que va que va claro va a saltito vale esto pasa ahora porque ahora mismo final cut internamente está procesado con las imágenes está montando está haciendo para abajo aunque aquí veis que ponga 100% realmente no lo tiene todo renderizado bajo nuestro punto de vista para ser imágenes pues bueno pues tarda bastante veis aquí ya ha ido recogiendo un poco o sea que inmediatamente no lo vais a ver no vais a ver el timelapse bien veis sigue a trompicones sigue a cosas raras no pasa nada como queremos comprobar como ha quedado en esta primera parte en nuestro video lo que hacemos es comando e para exportar cogemos las 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 settings en este caso video only aquí le podemos decir el formato de exportación para H264 vale le damos a next siguiente y lo vamos a llamar timelapse 2 lo guardamos ahora empieza él a hacer lo que es la exportación con la compresión H264 sinceramente no tarda absolutamente nada vale que son imágenes y vale que no tiene mucho poder perdón mucho poder mucho peso lo que es el video que vamos a hacer pero no tarda absolutamente nada aquí ya tenemos un preview en QuickTime como podemos ver sin entrar a evaluar la calidad de timelapse que es mío que no está muy allá bueno pues podemos ver que ya lo ha hecho vale entonces aquí ya tendríamos pues lo que es un timelapse básico a raíz de nuestro de nuestros nuestras imágenes vale evidentemente esto es como todo que lo hemos hecho ya lo tenemos revelado y lo queremos así para sacar porque es la calidad de imagen que buscamos pues ya estaría hecho no hay que hacer nada más pero si hay una cosa interesante mediante este workflow por lo menos a mí me parece muy interesante mediante este workflow son las opciones de postproducción que podemos hacer una vez compuesta la secuencia vale como opciones de postproducción vamos a llamar a modo de broma macarradas varias es decir yo ahora mismo si selecciono toda la secuencia vale la voy a seleccionar entera vale con el botón derecho lo que hago es un Compound Clip vale Compound Clip es decir que todas las imágenes que haya en esta línea de tiempo se haga un solo clip vale el atajo de teclado es Opción G vale Opción G vale pues aquí ya tengo yo en un timeline paralelo por así decirlo todas las imágenes pegadas unidas como queramos llamarlas y aquí yo ya es donde puedo hacer las opciones de postpo que Final Cut me permite que yo quiera es decir a modo de ejemplo muy macarras pues vamos a coger el Edit Paper y se lo vamos a aplicar entonces bueno nos va a dar este efecto como de hoja vieja yo en este caso y os habréis dado cuenta las dos barras laterales en negro que salen en la pantalla no es que sea un problema de edición es un problema mío al haber recortado las fotos con Lightroom vale que no lo he hecho bien no lo he hecho bien bueno pues fijaros que con esta opción mirando el vídeo yo por ejemplo puedo hacer una transformación completa de este vídeo y eliminar esas franjas esas barras laterales puedo moverlo puedo jugar con ello puedo hacer un poco lo que lo que necesite evidentemente esto lo tengo lo tengo que hacer bajo la opción de Compute Clip es decir de haber pegado todos los clips puesto que si no lo hago con esta opción lo que puede ocurrir no puede ocurrir no tendría que hacerlo foto por foto foto por foto foto por foto lo cual es un coñazo veis aquí ya estoy dentro de la imagen original imaginaros tener que hacer todo esto foto por foto foto por foto bueno primero que no nos quedaría bastante bien y segundo que es un poco coñazo entonces como tengo la opción del Compute Clip pues me voy al Compute Clip aquí ya lo tengo todo hecho vale he metido un efecto macarra y aparte he corregido esas barras por un error mío vale ahora le daríamos al Play y bueno veis como que ya no va tanto a trompicones porque ya le ha dado tiempo ahí lo ha hecho pero bueno ya le va dando tiempo más fluido pero lo mismo daríamos a comando 3 ah perdón comando E para exportar lo mismo elegimos las settings de exportación vale le daríamos a next 3 vamos a llamarlo timelapse 3 le damos a guardar y ahora en un ratito nos lo va a tener nos lo va a exportar para que ya tengamos el el vídeo definitivo bueno pues pues es otra cosa ¿no? otra digamos otra opción que nos da el programa a la hora de que tengamos que realizar este tipo de 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 trabajos ¿no? evidentemente esta técnica vale tanto para timelapse como stop motion lo que se nos ocurra ¿no? evidentemente timelapse y stop motion son las dos técnicas que se usan utilizando utilizando uniones de imágenes por así decirlo ¿vale? pero bueno mmm es lo que hay así que nada pues nada espero que os sirva de utilidad este pequeño vídeo y ya sabéis cualquier duda pregunta ruego sugerencia pues ya sabéis dónde estamos